Soy una cubana que por el mundo va, siquiera de equipaje pero siempre con mi cámara te invito a que en mi viaje tu me sigas, cada video una bolsilla distinta Sígueme en mis viajes por el mundo, suscríbete para que vayas por mi rumbo Con esta blanca tu vas a gozar Pues estuvimos en el Hotel Club Amigo Carisol Los Corales en Santiago de Cuba La verdad no tenía pensado hacer un video sobre el hotel Pero fue nuestro primer día en Santiago de Cuba y la pasamos muy rico en ese hotel Era un hotel muy económico con un todo incluido Para tres personas nos costó por dos noches con tres días como en 200 dólares y pico Estoy muy feliz de haber estado en este hotel donde tuvimos la oportunidad De hacer un buceo con caretas y patas de rana Como un deporte marino Y desde allí nos llevaron a ver el Valle de la Preditoria y de ahí nos llevaron también a la Gran Piedra Les voy a dejar un poco de imágenes del hotel porque es un hotel que sí puedo recomendar A pesar de no tener cinco estrellas la pasamos muy rico La comida no era de lujo pero el hotel era un hotel muy tranquilo y la habitación era bastante cómoda No puedo decir que la pasé mal, es un hotel que sí voy a recomendar Club Amigo Carisol Los Corales Con esta blanca tú vas a gozar No tengo uranidad sino donde llegas Sieme, 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 sieme Sieme, 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 sieme Santiago de Cuba, qué lindo Está bien bonito porque se ve desde el fondo Está el mar y atrás de nosotros tenemos las montañas Y eso es como que no lo ves en ninguna parte del mundo Vente para acá, ven El agua está calientísima Oh my God, qué rico Estamos en el Club Amigo Vinimos a la playa Tienen varias amenidades Estamos metida dentro del agua Parece agua termal Está bien calientita Es que estamos en el Caribe Santiago de Cuba Sígueme en mis viajes por el mundo Suscríbete para que vayas por mi rumbo Con esta blanca tú vas a gozar Vamos a bucear pero... Los años de Charlie Pero los años de Charlie, al crudo Así que esto es buceo a bubón... ¿Vamos a dar el nombre? Sí Es lo que hay cabello, no hay gasolina Estamos bloqueados Están bloqueadas la gente Entonces... Este es el país de... No hay No hay No hay ¿Dónde está el buzo? No hay No hay ¿Dónde está la gasolina del...? ¿Tú viste lo que yo dije? No estoy viendo ¿Dónde está la gasolina del Alán? No hay ¿Dónde están las velas el catamarán? No hay Sí Tú viste como yo dije Dame agua y me dijo Abra la pluma y toma agua Sí Allá en La Habana decimos la pila del agua Aquí dicen la pluma La pluma De embargo con una pluma en La Habana yo escribo Entonces tengo que reordenar todo mi sistema de palabras ¡Nada caballero! ¡Vamos al agua! Se le acabó el momento sexy a Dami Póntalo Tan 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 Pero eso es decirloco Tan 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 Vino un señor de unos aproximados jóvenes 60 años Y le dijo Niña que le compre un jaboncito Yo estoy en la habitación 555 Me voy ¿A ver? ¿No? ¿A ver? ¿Metiná mía? Mira primero me tiras Yo no soy testigo de eso porque el cuenta me lo contaron después Y lo peor fue que Dami se rió caballero Estaba bien fría. Yo después te llevo por la noche para esto. Vamos a la uva. En la montaña, aquí en fondo. Miren qué belleza. Aquí tenemos el club de producción. Levanten la mano con tu nombre. ¡Erik! ¡Erik Queen! ¡Erik Queen! El canal de Youtube. ¡Erik Queen! ¡Dami Wonder! El canal de Queen Vea Miami. Se han juntado 3 celebridades de Santiago de Cuba. ¿Cómo le va? Dicen que me encanta. Y hemos cogido un tour con el capitán en el fondo. Capi, ¿cómo te llamas? Sergio. ¡El capitán Sergio! Estamos aquí haciendo una bicicleta acuática saliendo al mar abierto. Había varias opciones pero quedaron canceladas. Había un bote de gasolina. No tiene gasolina. Había un velero que no tiene vela. Había un jet ski que el jet ski no estaba. El jet ski está en paradero. Se fue de viaje. Y la persona que estaba a cargo del departamento de buceo tuvo una emergencia. Y no pudo traerle la vela a la vela. No pudo traerle la vela a la vela. No marina. No pudo traerle la gasolina a la lancha. Y aquí vamos a buscar ahora un tesoro dentro del mar. Dice el Capi que estamos en la zona perfecta. Que hay corales marinos y que nos lancemos al agua. Dice el Capi que no hay tiburones. ¿Verdad que no Capi? Aquí no hay tiburones. Y aquí Erick y yo nos vamos a disfrazar ahora. Trajimos unos snookers, unas caretas, unas aletas. Trajimos la cámara GoPro. Vamos a estrenar la GoPro Hero 7 en el agua. Vamos a hacerle un review. Un giro de 360 grados. Y les enseña montaña, montaña, montaña. Mar, 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 montaña. Que linda. Y ahora para el agua. Para el agua, para el agua. Sígueme en mis viajes por el mundo. Suscríbete para que vayas por mi rumbo. Con esta blanca tú vas a gozar. No tengo gran idea sino a dónde llegar. Sígueme en mis viajes por el mundo. Suscríbete para que vayas por mi rumbo. Con esta blanca tú vas a gozar. No tengo gran idea sino a dónde llegar. Estoy bañándome en el mar Caribe de Santiago de Cuba. Con una vegetación hermosa debajo del agua. Hay montañas en el fondo. Miren qué belleza. No sé si las logro coger desde acá. Montañas, montañas, montañas. Agua, agua, agua. Montaña, montaña, montaña. Y 360 grados dentro del agua. ¿No es hermoso? Al agua. Montaña, montaña, montaña. Tampie. No,おお. Y 16 grados dentro del agua. No tengo gran idea sino a dónde llegar. Sígueme en mis viajes por el mundo. Suscríbete para que vayas por mi rumbo. Con esta blanca tú vas a gozar. Ya vamos de regreso, tuvimos un incidente marítimo, los dos copilotos del cruz de la situación, les dio mareo y vómito, casi no se pueden salir del bote, el mar está un poco wavy, pero es ok, de eso se trata salir y disfrutar los corales del mar, que estaban de lo más bonito, lo único que no vi pescado, aquí en la ciudad de Santiago de Cuba no hay pescado, no hay pescado, ¿viste algún pescado? No hay pescado, los pescados han sido censurados, el país de la fructura, mira a ver cómo va, destruido, destruo, primera vez en mi vida, este es el cruz de los vomitosos, así le vas a ver, dice el capi que nos vamos a tomar una vaquilla, una vaquilla es una cerveza, mirala, esto es evidencia, esto es evidencia, está grave, mirala, está grave, está estábamos documentando vía gopro, y me dio, ¿cómo tú le dices? Sí a sí, me dio sí sí, sí sí me dio, y todavía Dama está en eso, mirala para acá. La atrás de mí parece de car sick and sick sick, las dos cosas, los vomitosos, los vomitosos. Dice que somos el club de los vomitosos, el club de los vomitosos aquí. Ya que me dio un tierra capi. Llegamos anoche a las 12 de la noche a Santiago de Cuba y ahí cogimos un coche para venir a este hotel en las afueras de la ciudad, digamos, no en las afueras, más bien pegado a la costa. Sí. Y llegamos casi a la una de la mañana aquí, fue como 45 o una hora de viaje, digamos. En todo el camino hemos tenido que parar por Dami tres veces. Yo le llamo la vomitosa, la Bomi. Bomi Wonder. Bomi Wonder. Está mejor. Y nada, que hemos agarrado a ese catamarán y me ha probado que ella también puede hacerlo en el mar. Ya está comprobado, ya es un problema, eh. No es solamente en la carretera, la niña es muy, es, vaya, es que es un arte. Porque hasta me da la pena porque me quedo así y digo, wow, pero es que es verdad, yo llevo vomitando dos días seguidos. Eso no es normal. No, no, no. No, no. Está bien La Bomi, está vomitando de nuevo. A mä. A mä. Sígueme en mis viajes por el mundo, suscríbete para que vayas por mi rumbo Con esta blanca tú vas a gustar, no tengo hora ni idea sino a dónde ir Sígueme en mis viajes por el mundo, suscríbete para que vayas por mi rumbo Con esta blanca tú vas a gustar Y entonces miren, está oscureciendo aquí en Santiago de Cuba Mira que bonitas las montañas, con las palmitas, el mar Son casi las 7 y 20 de la noche en Santiago de Cuba Y estamos felices porque tuvimos un día de playa, un día de descanso Anoche llegamos muy tarde aquí a Santiago de Cuba Y nos acostamos a dormir más tarde todavía porque estuvimos conversando hasta las 3 de la mañana Y organizando las ideas de todas las cosas que vamos a hacer aquí en Santiago de Cuba Es mi primer día en Santiago de Cuba, estuvimos en el Hotel Carisol Los Corales Había muchos corales En el agua lo que no había era pescado, pescado no había Los pescados han sido censurados en Santiago de Cuba Y nada, ahí les dejo, les voy a dejar un poquito de muestra del hotel, está bien bonito ¿Ustedes la ven? ¿La ven o no la ven? Se llama Dami Wander, del canal de YouTube Dami Wander Más conocida como La Vomitosa Sígueme en mis viajes por el mundo Suscríbete para que vayas por mi rumbo Con esta blanca tú vas a usar No tengo hora ni de decirme a dónde llegar Sígueme en mis viajes por el mundo Suscríbete para que vayas por mi rumbo Con esta blanca tú vas a usar No tengo hora ni de decirme a dónde llegar Sígueme, 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 sígueme Sígueme, sígueme, sígueme Sígueme, sígueme, sígueme Sígueme, 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 sígueme Gracias. Gracias.